Cuando salga el sol, tomaré el control Tengo miedo de lo que no conozco yo Si es que sale el sol, si es que sale el sol Es un largo camino y el cielo miré En la oscuridad sé que no volaré Pero cantaré, yo cantaré, solo cantaré Tengo todo lo que necesito y más Cuando tú estás aquí me iluminas Como un rayo de luz empiezas a brillar En medio de toda mi oscuridad Por ti mi corazón late y no se detendrá Vivo la dulce vida Y como una linterna tú me alombrarás En medio de toda mi oscuridad Tú me iluminas Tú me iluminas Y como una linterna tú me iluminas Y como un rayo de luz Sonido acting El sol Que no tienes Y como una linterna tú me iluminas Y como una linterna tú Bueno Pues